Recomiendo la Zajillo de Tolme Recomendamos el libro de De Verde De Susan Hinton Pues yo recomiendo la Catedral del Mar Ese es un libro que está muy bien sobre Barcelona Todo lo que había tomado allí en la... Vamos, una serie de cosas que te hace... Está muy bien Pues te hace llorar, te hace pensar, te hace todo Y ese sí que está en ese libro, está muy bien Libro de La guerra de las duchas La maledicción de Lodi, de Maite Carranza Recomiendo el perfume, de Patrick Sursky Hola, recomiendo que leáis un libro que es muy bueno De Paula, de Isabel Allende Que trata sobre, bueno, temes muy... Sobre su hija y la familia Es muy bueno, es muy bueno, eh? Pues recomiendo el D'Equivocar-se Així, de Enric Casases Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett Hola, yo recomiendo que leáis o rellejéis l'obra de Pla, que es muy interesante Pero, ¿qué es el D'Equivocar? Pero, ¿qué es el D'Equivocar? 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 ¿Qué es el D'Equivocar?